Esto se llama beso de moza para que mires que si son ricos Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Amigos como leyeron en el titulo, el dia de hoy vamos a probar dulces típicos de Perú Y gracias a la roquera popular que esta por ahi Que me trajo todos los dulcecitos Si me faltó alguno, ustedes comentan abajo cual me faltó Y cual debería probar, listo Vamos a seguir con este que se llama palitos de yuca Son como de sal, parecen como a chiles blancas Bueno no me gusta tanto Yo no los he probado tampoco Prueba palitos de yuca, saben como a galletas integrales A estos palitos de yuca les voy a dar un, les voy a poner un 7 sobre 10 Parecen dulces pero son salados Pasan pero raspando eh Ahora vamos a probar unos boli kits Oh por dios, esto parece que tiene como ajonjolí Parece como una marca chiviada de ferreros rochera Me van a quedar ni un flas en los dientes Uy esto esta muy bueno, el chocolate no me gusta tanto pero esta bueno Yo le voy a poner un 8 sobre 10 Si aguanta resto, a la ajonjolí le da como todo a favor Vamos ahora a probar a doña pepa Ay que bonito, miren esto ¡Ay, qué lindo! Son dos Y son chocolates Con chispitas de colores ¡Uy, qué de galletas! ¡Muy buena! ¡Uy, qué rico! ¡Qué resto, me encantó! Esas son súper, súper tradicionales Doña Pepa tiene un 10 de 10 ¡Uy, qué rico! ¡Uy, muy buena! Y ahora ¡Cham! Tenemos a Sublime Sublime ¡Bam, pam, pam! Chocolate con leche y con maní El chocolate está re bueno Me gusta, me gusta Le doy un 9 de 10 Pero porque el chocolate no me gusta tanto Pero me encanta, pero no tanto ¿Qué sería de todo esto si no traemos una gaseosa típica? Tenemos Inca Cola ¡Ah! El Inca Cola La Inca Cola Vamos a probar la gaseosa típica de Perú No me gustó La Inca Cola es única No hay nada que sepa igual a Inca Cola Pero para mí El ganador de esta noche es Doña Pepa Doña Pepa es delicioso ¿Ya los probaste todos? Sí ¿Te hace falta uno? ¿Cuál? A ver, ¿con quién me vas a salir? Este fue el más difícil de traer Ahora me tocó traerte ver un empaque aparte Esto se llama beso de moza Para que mires que sí son ricos Estupendo Los besos de moza No son tan ricos No los has probado Ay, no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué no me gustan los chomelos? Es que a mí en general no me gustan los más melos, amigos Tiene como más melo, chocolate y galleta Ok, sí, está bueno Sí, amigos, sí está bueno el beso de moza Pero no me lo voy a poder comer Uy, miren todo lo que tiene Es como... Wow, tiene un resto de más melo derretido Porque se me derritió Pero a mí no me gusta el beso de moza A mí tampoco Ok, yo le voy a poner a esto Siete O sea, sí está rico Pero es que a mí no me gusta el más melo Entonces, por eso, como que no Dislike Pero sí está bueno Comete tu beso de moza Y ya, amigos Esto fue todo Fueron poquitos dulces Pero estuvo súper, súper, súper típico, ¿saben? Muchas gracias, hashtag Ya no odiamos tanto a rockero popular Tanto Espero que les haya gustado este video Fue cortico, pero sustancioso Quería mucho mostrarles esto Espero poder seguir haciendo videos similares De probando dulces o comida típica de otros lugares Si llegaron a esta parte del video Por favor, comenta No me gusta el beso de moza Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales Como arroba la mona soy yo Porque estoy publicando unos videos súper divertidos Por allá, ¿eh? Y chao, chaito, chao Tengan lindos días Y chao, 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 cha